Música Bien, y hoy ¿dónde estamos? En un lugar realmente emblemático. Emblemático, sobre todo para aquellos que con mi edad conocieron este lugar de antaño que significaba para muchos el lugar ideal para estar reunido, para la gastronomía, para disfrutar. Me refiero a la cabaña. Hay mucha gente que todavía, a lo mejor joven, no ha conocido esa cabaña que hoy se ha reeditado y para ello estamos aquí en Puerto Madero. Estamos con Karina Barreiro, que es la titular de la cabaña, a quien en Compartiendo le damos la bienvenida. Karina, bienvenida a Compartiendo. Gracias, muchas gracias por estar acá. Bueno, como bien decías recién, la cabaña es un rostro súper tradicional porque se fundó en el año 1935 y hoy tenemos el orgullo de continuar esta historia desde hace un año en Puerto Madero, en una nueva ubicación, ya que la cabaña tradicional a la que seguramente haces referencia es la histórica que estaba en la calle Entre Ríos, allí cerquita de lo que es hoy la Fundación Favaloro. ¿Cómo están ustedes ahora aquí trabajando? Sé que han pasado después de Entre Ríos, estuvieron un tiempo en Rodríguez Peña. Sí, esta es la tercera reencarnación de la cabaña, si se quiere. Es la tercera ubicación que tenemos. Primero fue Entre Ríos hasta el año 1996. Desde el 1935 hasta el 96 estuvo en Entre Ríos. Luego fue reubicada en Recoleta, en la calle Rodríguez Peña, en la esquina casi de Posadas, y desde el 2010 que estamos acá en Puerto Madero, la realidad es que justamente lo que hicimos es seguir adaptando la cabaña a los tiempos actuales sin perder la esencia, sin perder lo más lindo que tiene la cabaña, pero bueno, trayéndolo justamente a lo que queremos, que es el polo gastronómico más importante de la ciudad hoy en día, con un acceso bastante más fácil y con una vista muy linda, como habrás visto, estamos enfrente al IOT de Puerto Madero, hemos ganado un espacio en la galería, que la gente que viene lo disfruta, lo disfruta mucho, y bueno, contentos y orgullosos de continuar esta historia y seguir creciendo. En el último tiempo hemos obtenido también el reconocimiento del Ministerio de Turismo de Marca País. Con el ImproTour. Con el ImproTour. Así que bueno, eso también nos ha puesto muy orgullosos. El país lo que tiene es una estrategia de promocionarse en el exterior a través de su marca país y justamente aplicándola a los productos más representativos. Y la cabaña es uno de esos productos, sin duda, que es representativa de nuestra identidad nacional, con lo mejor de nuestra gastronomía, con lo más típico de nuestra gastronomía, que es la maravillosa carne argentina, a la que le sumamos en las últimas décadas un gran vino, porque el vino argentino también se destaca mucho en el mundo. Y bueno, contentos de seguir adelante. Karina, hablamos del pasado y yo quisiera que también habláramos del presente, qué es lo que ofrecen. Pero si te parece, vamos a una pausa y después de ello me estás contando el presente de la cabaña que tiene su pasado realmente glorioso. ¿Te parece? Cómo no. Vamos a un corte. Enseguida regresamos, compartiendo con ustedes desde aquí, desde la cabaña. ¡Gracias!